El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo este martes que el cáncer del rey, Carlos III, se ha detectado pronto y confirmó que mantendrá sus contactos semanales para informarle sobre la actividad del gobierno. Nuestros pensamientos están con él y su familia. Afortunadamente, esto se ha detectado a tiempo, declaró el líder conservador en la emisora BBC Radio 5 Live. Sunak también deseó que el monarca reciba el tratamiento que necesita y se recupere completamente. El Palacio de Buckingham anunció el lunes que Carlos III ha sido diagnosticado de un cáncer, del que no dio detalles más que aclarar que no es de próstata. Esto ocurre 17 meses después de acceder al trono, tras la muerte de Isabel II. La dolencia se detectó cuando se sometió a una operación de agrandamiento de próstata benigno el pasado 26 de enero, de la que fue dado de alta el día 29 de ese mes. El soberano, que fue coronado el 6 de mayo del año pasado, regresó el lunes de su residencia campestre en Sandringham, en el este de Inglaterra, para comenzar su tratamiento oncológico en Londres, donde se espera que continúe. Buckingham ha dicho que si bien Carlos III suspende sus compromisos oficiales hasta próximo aviso, mantendrá sus labores de despacho privadas.